La disminución de cerca de 193 megawatts hora con un considerable ahorro de diésel para su producción coloca al municipio de Cumanayagua como uno de los que cumplen el presente mes. El seguimiento se le ha dado también por parte de la CTC a todos los centros de trabajo y controlando en el horario pico tanto el diurno como el nocturno de 11 a 1 y a partir de las 6 de la tarde que es el horario de mayor demanda y en eso están marcados municipios trabajando el día a día para disminuir el plan con respecto al día anterior y en eso estamos enfrascados. La industria láctea es una de las que más consume en la municipalidad. El reajuste de sus producciones hace posible que hasta la fecha no gasten más de lo previsto. De igual manera las plantas de lumbreo marcan la aguja energética en el territorio. Hemos venido trabajando con la empresa de grandes consumidores aun cuando en un momento determinado el lácteo, uno de los grandes consumidores que tenemos acá en el municipio estuvo sobregirado en una de sus plantas. Hoy podemos decir que de manera general el lácteo acomoda su carga y ha mantenido un seguimiento a los consumos y se marcan en los planes. Por su parte un estudio de los altos consumidores en el sector residencial así como el llamado desde las organizaciones de masa así política traen como consecuencia que la demarcación consuma por debajo de lo planificado una acción bien importante ante la difícil situación que enfrenta Cuba para la adquisición y producción de crudo. Guillermo Martínez López, Notizur Gracias. 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 Gracias.